De pequeño no quería pensar en crecer, miraba adelante con temor Cuántas veces quiso en otro tiempo la fe, hasta que el culo le dio el empujón El aburrimiento se convirtió en risa, la falta de ganas, el adrenalina Acto de aguantar, rabia contenida, no quiere parar, exprime los días Seguirá brillando, no lo puede evitar, asimilando para disfrutar Muy de todos los días le parecen pasar, mientras está al fondo del pedal El fio rodar, estrujar la vida, rápido al saltar, pura espesa vena Acto de aguantar, rabia contenida, no quiere parar, exprime los días Cuando le agarró la veda del pelo, le aceleró el corazón Su parte estudió, tendró un bolsillo, tifondo del pantalón Con trabajo fijo no era para él, no le costó mucho receder Las obligaciones le intentaron morrer, no necesito para vivir Y diatrafía, púchase la vida, hoy pasó muy cerca Las dos mis tareas, acto de aguantar, rabia contenida, no quiere parar, exprime los días Cuando le agarró la veda del pelo, le aceleró el corazón Su parte estudió, tendró de un bolsillo, tifondo del pantalón Cuando le agarró la veda del pelo, le aceleró el corazón Su parte estudió, tendró de un bolsillo, tifondo del pantalón